La regidora de seguridad en el municipio de Benito Juárez, Clara Díaz, negó que el alcoholímetro sea únicamente para sacar dinero, y al contrario, es para evitar accidentes que puedan llegar a convertirse en estadísticas fatales. En entrevista manifestó que desde que fue implementado el alcoholímetro permitió que se evitaran los accidentes y a su vez redujo las estadísticas. El alcoholímetro fue creado para salvar vidas, no para cobrar ni sacar dinero, simplemente para salvar, guardar la integridad familiar. Y es que mucho se ha criticado el alcoholímetro, más aún por la pena que es de 9 mil pesos y no se quiere pasar unos días encerrado en el torito, o bien realizar trabajo social, sin embargo, aquí la responsabilidad de evitar tomar y manejar es de suma importancia, porque de lo contrario podría perder un ojo de la cara, y no precisamente por el accidente, sino por la multa. Se ha cambiado, se ha modificado el reglamento para que ya no tengamos que acudir a los amparos, sino que tengamos que acudir a hacer una labor social como ciudadanos y que llegamos a caer al alcoholímetro. Y digo, si llegamos, porque a veces también tú vas con tu familia y no sabes qué es lo que pueda pasar. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.